¿Cuál es la iniciativa del Mercosur? Porque algunos creen que solamente tiene que ver con algunas cuestiones y condiciones comerciales que no son un tema menor. Por supuesto están dentro de nuestra prioridad de agenda. Es para nosotros poder mostrar el modelo San Juan, un modelo de energías limpias, un modelo que ha impulsado fuertemente la obra pública, con fuerte impronta no solamente en lo laboral, sino también en lo estratégico y en el planeamiento estratégico, mejor dicho, que tenemos una visión bastante importante sobre diversificar la economía. Entonces, sabemos que los sanjuaninos tenemos dos cuestiones principales, a pesar de otras que se vienen generando, como el pistacho y demás, pero la vitivinicultura, que es una discusión que por ahí se genera como segmento y como bloque, no es un tema que no podamos tener en la discusión del Parla Sur. Por otro lado, el tema minero. Sabemos que los compromisos internacionales de forma puntual ahora son una cuestión totalmente necesaria de discutir lo que está pasando con el litio, con Jujuy, lo que está pasando con nosotros como una de las grandes potencias en materia de cobre, de oro. Entonces, creo que verdaderamente tenemos que tener ese asiento para saber cómo vamos a negociar nuestras capacidades productivas en el contexto internacional y con los bloques internacionales. Pero no te voy a negar también que yo creo, y como parte de una generación que cree que los estamentos tienen que discutirse con tres pilares fundamentales, lo económico, lo social y también lo ambiental. No podemos pensar una región o no podemos pensar compromisos internacionales porque sabemos que cada vez son más profundos si no tenemos una visión del desarrollo sostenible totalmente clara. Aparte, no voy a dejar de hacer una agenda que yo particularmente promociono mucho, que es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien.